Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro G. Fernández, de la revista Apostasía, y quisiera en primer lugar felicitar a Cegel por esta preciosa iniciativa del recital online en estos tiempos de confinamiento físico y en ocasiones mental. El subtítulo de este recital reza la palabra que contamina. Esto es la palabra que altera la forma de un vocablo o de un texto por influencia de otro, derribando todos los muros del laberinto que nos separa para sabernos juntos en esta dura travesía, para hacer de ese fino hilo de ariazna individual una constante común. Bueno, yo os vengo a recitar un poema que se llama Rayuela y que vendría a estar hecho con fragmentos de la propia novela de Cortázar. No estás en mí, en términos metódicos. Estoy del otro lado, no te alcanzo. No paso de tu cuerpo porque estás detrás de las horas. Pero, ¿para qué definir lo que recomienza cada mañana? Metafísicas distantes, atrayéndose y rechazándose en el desorden. ¿Por qué no aceptar lo que está ocurriendo sin pretender explicarlo? No quiero convertirte en palabras, fragmentos de absoluto.